Hola a todos, en esta oportunidad haré por primera vez un unboxing de los colores acuarelables Faber-Castell Albrecht Dürer de 36 piezas. Estos colores tienen una alta tonalidad de la cual podemos observar brevemente en la parte de atrás y les voy a resumir lo que dice brevemente, dice 36 lápices de color acuarelables para artistas, pigmentos brillantes, trazos suaves, mina completamente soluble al agua, alta resistencia a la rotura por el proceso de encolado quiere decir que no se rompen fácilmente al momento de repente sacar las puntas Podemos observar que la caja metálica está sellada y sin más preámbulos procedamos a romper el plástico para ver el contenido Una vez abierta la cajita podemos observar los 36 colores más el folleto Albrecht Dürer Magnus que son una presentación de mina más gruesa y del mismo modo el manual de uso el cual viene en los idiomas alemán, inglés, francés, italiano, español, japonés, coreano y chino El manual te indica un poco de la historia de la fábrica Faber-Castell y su importancia para los artistas durante toda su existencia Fundada en 1761 la tradicional compañía Faber-Castell produce materiales para artistas de una calidad insuperable para satisfacer las más altas demandas La mejor calidad para artistas hecho en Alemania Eso es lo que se lee en la parte interna de la tapa A continuación haremos un pequeño boceto para probar los colores Faber-Castell Albrecht Dürer de 36 piezas Para esta demostración escogiría los personajes de Peanuts Charlie Brown, Snoopy y Woodstock Lo que estamos haciendo aquí es básicamente delinear Delinear para luego pasar un pincel para poder probar como se difumina el color con el agua Para realizar esta tarea vamos a usar un Water Brush de Faber-Castell también Que es un pincel con depósito de agua El capuchón es ideal para técnicas de rascado y raspado De fase de limpieza presionando el cuerpo Eso es lo que indica la parte de atrás de esta pluma Muy bien, ahora procedemos a difuminar los amarillos Los marrones Y luego el color negro Para ver de que manera se disuelve este color Sobre la hoja Canson de 300 gramos que estoy usando para un mejor resultado Conforme vas presionando va cayendo el agua Puedes usar una hoja aparte En este caso yo estoy usando un poquito de servilleta Que era lo que tenía a la mano para poder realizar este dibujo Ahora vamos a ponerle un poco de verde para darle un poco de profundidad A ver que tal nos queda También un poco de gris para colocar las sombras del cuerpo de Snoopy Como pueden ver el pincel del agua funciona muy fácil Difumina muy rápido Su uso es súper sencillo Nada complicado Vamos a ver como nos sigue funcionando con el resto de personajes Vamos a ver como nos sigue funcionando con el resto de personajes Finalmente usaré la pluma Pentel Pocket Brush Para dar el delineado del contorno Para darle vida a estos personajes En cutéis Acabamos en chile Seguire Convistar Paraguirim 2 Convistar Y así quedó la ilustración de Peanuts. Mi opinión personal es que los Albrecht Dürer te ofrecen muchas posibilidades, los estaré usando en mis próximas ilustraciones para ver mejores resultados. Si tienen alguna duda o pregunta sobre estos colores, por favor dejalo en la cajita de comentarios. Espero verlos pronto por el canal. ¡Gracias!